Saludos a todos, el Gato Verso, bienvenidos a La Vuelta, un podcast con Astritut, como siempre. Gracias a todos ustedes por estar aquí en nuestro canal, viendo todo el gran contenido que tenemos para ustedes y los grandes invitados. Hoy no va a ser la excepción, hoy yo creo que es uno de los invitados que más gloria le ha dado a Puerto Rico, pero antes de eso, vamos a darle las gracias a quienes hacen esto posible, comenzando por mi pana Borincano 21 en eBay, el hombre que vende la mercancía de La Vuelta, Borincano 21, búsquelo y vea toda la mercancía que tienes de La Vuelta, de Puerto Rico y de muchas cosas más que te va a encantar. También un saludo grande a Rosalind.Boutique para las chicas que quieran vestir bien, Rosalind.Boutique en Instagram y Rosalind.Boutique en Facebook. Si quieres que la experiencia de la compra sea más placentera, busca Rosalind.Boutique.com para todas las chicas que quieran vestirse a la moda, al día y verse súper bien. Búsquelo por ahí. Y como siempre, un saludo a mi corillo de Asylum 420 Tattoo en Morovis, que son los hombres que ya mismo voy para allá, ya mismito ahora en septiembre voy para allá. Asylum 420 Tattoo, a Paco y a todo el combo que siempre están ready. Llama, búscalo en las redes sociales, saca tu cita para que te haga ese tatuaje que tanto has querido tener. Y como siempre, nosotros nos buscan en las redes sociales, tanto en Facebook, Twitter y nuestro canal de YouTube como La Vuelta PR. Nos puedes buscar en Instagram como La Vuelta Podcast y nos puedes escuchar en las plataformas de podcast digital como Apple Podcast, Google Podcast, Breaker iHeart Radio, Amazon Music, Spotify y un sinnúmero más. Como dije hace unos minutos atrás, hoy tenemos un gran invitado que le ha dado mucha gloria a nuestro país. Ha sido un abanderado de nosotros, pero es de los pocos que se puede llamar medallista olímpico en Puerto Rico. Ha participado en muchas cosas, muchos proyectos. Recientemente hizo el papel del acróbata Carlos Colón en la película que saldrá pronto en su prestigio de la lucha libre. Y ustedes saben de qué me estoy hablando. Me estoy hablando de Jaime Espinal, que llegó a La Vuelta para hablar con nosotros. No se vaya que esto va a ser un super podcast con actitud. Juan Carlos Ramírez presenta La Vuelta, un podcast con actitud. Y ahora con ustedes, su anfitrión, Denis Rivera. Y lo prometido de deuda, hoy tenemos aquí a nuestro medallista Jaime Espinal, que está con nosotros en La Vuelta. Por fin, Jaime, gracias por aceptar. Yo sé que he estado ocupado. Un millón de gracias por estar aquí. Bienvenido al podcast, brother. Un placer, un placer de verdad que estar aquí con ustedes y hay que sacar tiempo y hito para las cosas buenas. Así que un placer, un placer para mí compartir con ustedes y vamos a meterle. Mano, eres de los querendones de Puerto Rico. Te has ganado, lo sudaste, todo ese cariño que se ha desbordado por ti. Que no viene simplemente desde las Olimpiadas, viene desde antes. Porque tú has representado a Puerto Rico por mucho tiempo. Según la historia de Espinal, obviamente tú tienes doble nacionalidad, dominicana y boricua. Y tú llegas a Puerto Rico a los cinco años, si no me equivoco, ¿correcto? Sí, señor. A los cinco años, llego a Puerto Rico porque mi mamá tenía como que una beca de trabajo. Entonces, ella vino para acá, se casó con un puertorriqueño y después nos pudo pedir. Y en todo ese tiempo, yo estuve en República Mexicana desde los tres años. Y desde los tres hasta los cinco, estaba solo allá con mi papá. Y entonces, pues a los cinco, pues mi mamá ya pudo tener todo el papeleo para poder traernos acá. Y desde los cinco años estoy aquí en Puerto Rico. A los nueve fue cuando comencé a hacer el deporte de lucha olímpica. Guau, desde los nueve años. Desde ya bien a temprana edad. Y obviamente, si empiezas a entrenar, pero a los quince te mudas a Nueva York, si no me equivoco, ¿correcto? Sí, ya yo a los catorce, por ahí, ya yo era bastante elite en el deporte de la lucha. Ya yo tenía mucho tiempo de experiencia en el club donde yo estaba. Era un club donde entrenábamos dos veces al día. Y entrenábamos un poquitito más duro que los demás clubes. Entonces ya con quince años, pues ya yo básicamente era un muchacho que tenía futuro en el deporte, por decirlo así. Pero, pues mi mamá decide mudarse a Nueva York. Y entonces, pues estábamos viviendo en Brooklyn. Y duramos un año viviendo en Brooklyn. Y, de hecho, la pasé malísimo allí. Peleábamos mucho, la gente... Allí encontré lo que es el racismo. Yo, para mí... No viviste por primera vez. No se me fue bien fuerte. Sí, ¿no? Y que yo ni sabía, yo no lo había ni escuchado, ¿entiendes? Yo, bastante ingenuo. No es como ahora, que ahora se habla de mucho de esto, de la inclusión. Y en mi tiempo, aquí en Puerto Rico no se hablaba de nada de eso, de racismo. De hecho, aquí en Puerto Rico, pues a veces se imagina un poquito los dominicanos y hay como que un cierto bullying y eso. Pero para mis tiempos eso era el pan de cada día, normalmente. De eso yo no lo veía como que era bullying. No lo veía como con odio. Era simplemente, pues, por ahí te tripeaban y ya. Pero, tacho, cuando yo llegué a Estados Unidos, eso estuvo fuerte porque era como que todo el mundo contra ti. Y entonces ahí fue como que pude entender la división social. Allá, aparte de dividirse los latinos con los hispanos, los latinos con los anglosajones, pues también nos dividíamos entre nosotros mismos, los puertorriqueños con los dominicanos y los de Honduras. Entonces estaban todas las gangas así, los crips y los blood y bla. Y para mí eso fue bien intenso. Y en una de esas peleas un día, le dije a mi mamá, mira, yo no quiero seguirle en este porque viene aquí. Y entonces, pues, gracias a Dios, pues, tomamos la decisión de que me mandara a Puerto Rico. Y desde los 16 años vivo solo aquí en Puerto Rico. Guau, desde pequeño. O sea, tú aprendiste a ser responsable desde... Tú brincaste etapas en tu vida. A golpe limpio. Sí, sí, definitivamente. Y a golpe limpio, pero mi mamá, fíjate, siempre estuvo ahí de lejito. Obviamente yo no... Le decían todas las cosas que me pasaban porque si no, ella me iba a mandar a buscar y olvídate de la lucha. Pero sí, sí, definitivamente fue costa arriba. Algo que me enorgullece es el poder decir que yo tuve muchas excusas para perderme, muchas excusas para dejar de luchar y hacer cosas malas. Y al final, pues, siempre tenía mis objetivos y mis metas. Y siempre pensé que yo iba a poder llegar lejos en el deporte, aunque nunca pensé que iba a ser una medalla olímpica. Bueno, eso fue lo que sucede. Entonces, todo este tiempo desde chamacos... Ese tiempo solo en Puerto Rico. Entonces, ¿quiénes podían servir, si se puede decir, desde figuras paternales? Estaban tus coaches, habían personas, vecinos cerca que velaban por ti también. Porque a los 16 años, uno no sabe mucho la vida. Claro, claro. Definitivamente Dios me puso angelitos en el camino también. Tacho, me acuerdo de una señora que nosotros le decíamos Conchi. Ella tenía un negocio frente a la escuela que se llamaba Paloma. Y entonces, ahí nosotros comíamos. Yo le ayudaba a limpiar, a recoger, a vender las empanadillas y eso. Y ella nos daba comida gratis. Entonces, ella me ayudó, pero muchísisísimo. Entonces, esa señora, aparte de dar buenos consejos y eso, la comida. Ella, Tacho, nos daba... Cocinaba brutalmente. Yo le daba comida de ella. No, y como el negocio era de comida, pues yo me llevaba para la casa. Y eso era lo que me servía a mí de desayuno. Al bolsicera del otro día. Y a veces hasta de dos o tres días más adelante. Eso me ayudó muchísimo. Tenía unos compañeros del deporte de la lucha también que me ayudaron un montón. Jesús, que nosotros de cariño le decíamos bing bing al hermano. Pero esa familia también fue bien especial en mi vida. Yo pienso que Dios me puso como que diferentes personas, diferentes personas que me ayudaron en diferentes circunstancias de la vida. Pero sí, definitivamente con 16 años no es fácil. Ya yo era entrenador de lucha olímpica con 16, pero yo no podía ser entrenador porque era menor de edad. Entonces, era otra persona la que estaba como que dice contratado. Y yo era el que daba las clases y todo eso. Y después él me daba el dinero así, cash o algo así. Pero había que hacer lo que había que hacer. Yo quería entrenar. Mi meta era pagarme los estudios con el deporte. Así que había que darle duro. Guau, brutal. Entonces, desde todo este tiempo, obviamente, porque la lucha libre es por peso. Presumo que mientras vas creciendo en edad, pues también en masa corporal los retos se ponen peor, más fuertes cada día. Y todo ese entrenamiento. Entonces, hiciste el equipo de Puerto Rico. Yo desde chiquito ya yo podía haber hecho el equipo. Pero por yo haber nacido en República Dominicana, pues yo no podía representar a Puerto Rico hasta que mi mamá se hiciera ciudadana americana o yo me hiciera ciudadano. Y al final lo que pasó fue que mi mamá ya se había ido para Estados Unidos cuando yo tenía 15, así que ella no le interesaba el hecho de hacerse ciudadana. Y yo tuve que esperar hasta los 21 años para poder comenzar el proceso para hacerme ciudadano. Y no fue hasta los 23 años que yo pude terminar y tuve mi primera competencia representando a Puerto Rico. A los 23 años. Cuando ya yo hacía lucha entre los 9. Entonces te pregunto, tú pudiendo, ¿verdad? Ya con la edad de poder representar, de estar en una selección que posiblemente pudiste haber pertenecido a un equipo en la República Dominicana. ¿Hubo pensamientos de pertenecer a una selección dominicana o siempre quisiste representar la isla de acá de Puerto Rico? Pues fíjate, yo cuando tuve mi primer resultado grande, que fueron los Juegos Centroamericanos en Mayagüez 2010, que fue aquí en Puerto Rico. Esa fue la primera vez donde ellos se me acercaron y me dijeron que si yo representaba a la República Dominicana, que me iban a pagar, que me iban a ofrecer una casa. ¿Cuántos privilegios? Pues yo decidí representar a la República Dominicana. Pero para mí nunca fue una opción. Para mí eso estaba bien lejos de la realidad. Yo decía que iba a ser como, no sé, como irme en contra de mis amigos, de mi entrenador, de mi familia. Yo no lo veía como si fuese el país. Yo lo veía que era como si estuviera traicionando a la gente que me enseñaron el deporte. Obviamente yo no tengo nada en contra con la gente que se cambian de país. Y eso porque muchas veces hace sentido por la economía o el ofrecimiento económico que te dan o las parejas de entrenamiento, lo que sea. Pero en mi caso yo lo veía súper emocional, más que práctico. Prácticamente hubiera sido mejor decisión irme a representar a la República Dominicana. Pero emocionalmente a mí me ataba mucho más Puerto Rico y el club donde yo estaba y todo eso. Así que para mí nunca fue una opción representar a República Dominicana porque ya tenía ese attache con Puerto Rico y el deporte y mis amistades aquí. Y es totalmente entendible. Entonces, de eso que mencionaste Mayagüez, para esos juegos que fue en el 2010, tú te fuiste entrenar también a Cuba, ¿es correcto? Sí, estuve attache nueve meses que fueron para mí súper difíciles en Cuba. En el 2009, el gobierno pues como que le interesa mucho que los puertorqueños ganen porque en el 2009 hay un presupuesto para que a los muchachos de todos los deportes les vaya muy bien. En el 2010, y entonces pues mi entrenador dice en vez de ayudarme a Jaime económicamente, denme todo ese dinero para yo llevármelo afuera porque Jaime aquí en ese momento yo estaba bailando, ya yo viajaba y todo con Teo Calderón, Darillán. Yo bailaba con un par de artistas allá, gracias a Dios. Y entonces el entrenador decía, no, 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 lo que hay es que sacarlo de aquí. Y entonces pues efectivamente me aprobaron la ayuda y con esa ayuda pues me mandaron a Cuba, pero a desaparecer del mundo, ¿me entiendes? Yo allí no tenía teléfono, el internet era el dial-up, ¿verdad? Era puro training lo que había, puro training. Puro training, eso era desayuno de muestricena a golpe limpio allí. Y los cubanos son los duros en eso, me imagino que aprendiste un montón. Sí, ellos eran la potencia en América en ese momento. Entonces pues era súper, súper inteligente el mandarme a mí para allá y tacho y la pasé fuerte. Eso fue, no lo cambio por nada, les recomiendo a todo el mundo que vaya a entrenar a Cuba, preferiblemente que duren más de un mes, porque cuando uno llega allí y dura dos semanas, es vacaciones, así es, no coges la información que es, te vas de turista casi, aunque el tren es duro y ayuda y va, pero no, no, no. Cuando ya tú pasas de un mes que ya todo el mundo te empieza a ver como que ya tú eres ya más local, como con más confianza, cuando ya tú empiezas de verdad a hacerte falta la comida de acá, cuando de verdad tú te empiezas a sentir solo, ahí es que Cuba empieza a trabajar en ti. Entonces ahí es donde tú empiezas a valorar las cosas, a ver cómo ellos con poco hacen mucho, cómo ellos buscan su felicidad con lo que tengan, ¿me entiendes? Y a valorar un montón de cosas. Cuba para mí es la escuelita donde me cambió mi mentalidad, donde yo llegué a preguntarme yo mismo, yo les decía a los muchachos como que, mire, ¿cuál es tu meta? Y todos me decían ser oro olímpico. Entonces tú te quedabas así como que, claro, pero qué arrogante esta gente, porque yo oro olímpico, pero al final no, es que de verdad ellos se lo creen, de verdad ellos piensan que lo pueden hacer y no hay otra opción. Nosotros aquí en Puerto Rico muchas veces es ir a la Olimpiada, la meta, ir a la Olimpiada, clasificar, ello es oro olímpico y punto, ¿me entiendes? Y eso yo lo aprendí allá y es algo que al principio me chocaba y lo veía feo, pero coño hace mucho sentido, ¿me entiendes? La realidad. Para eso se trabaja fuerte. ¿Quién se lo va a creer? Exacto. Sí, sí, sí. Y entonces también uno crece aquí con el miedo a ponerte la vara alta, ¿me entiendes? Pero al final es que tú tienes que tirar para arriba sin miedo a fallar y ya. Exacto, ese es el objetivo siempre, ganar, estar en la cima. Mencionaste algo ahorita también, que fue con varios artistas, es el Breaking Time Squad Machine, correcto, si no me equivoco, es que se llamaba tu grupo de baile. Sí, el Time Machine Squad. El Time Machine Squad. Y entonces, de eso, pues yo tengo un pana que probablemente tú lo conoces, periodista y cubrió los deportes por mucho tiempo, el Mejayala, que él sabe de paris tuyos, de paris tuyos y de presentaciones, ¿qué es cierto? Y él fue de los primeros que me dijo hace muchos años, pues se ha hecho espinarle, vete al baile bien cabrón, ¿qué es cierto? Y yo, en serio, yo pensaba que era lucha nada. No, 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 te estás equivocando. Cuando, obviamente, haces todo esto, tú te preparaste en Cuba para los centroamericanos, ¿verdad? Y vas para prepararte para que fue en Mayagüez y ganaste el oro en Mayagüez. Ganaste el oro, hay que tú me dices que la selección dominicana te hizo el acercamiento, pero tú tenías ya tu base montada en la isla. Y también de ahí hiciste, en el 2011, Panamericanos en México, si no me equivoco. ¿Y después tuviste competencias en Italia? Sí, sí, todo ese tiempo. Ya después de Mayagüez, pues mis tiempos del baile se fueron al mínimo. Sí, se aguantaron. Mi entrenador ya, después del 2010, pues me tenía súper, súper entrenando. Me fui a vivir a Pensilvania y allá, entonces fue como que también pude hacer unos pequeños ajustes en mi mentalidad y pues obviamente tenía muchos más recursos allá. Y entonces ya para el 2012, cuando voy a la Olimpiada, que obtengo la medalla, pues de hecho, que no sé si lo mencioné ahorita, cuando yo bailaba, yo estoy en un grupo que se llama el Time Machine Squad, pues uno de los periodistas que después de la Olimpiada apareció y estuvo conmigo hasta lo último, ¿me entiendes? Él todavía sigue siendo pana, fue Hermes, que él estaba también en un grupo que se llamaba Tráfico Pesado, que de hecho no sé si todavía sigue cantando, hace tiempo no... Sí, sí, tiene un disco por ahí hecho ya, El Arte del Hurto. Y está bien chévere, yo lo he escuchado bastante y las cositas que ha hecho para el concierto de Benito, la otra vez en Lira and Beaton, que el discurso que dio Benicio lo escribió Hermes, Antiel en el concierto de Cultura, él fue quien hizo el intro del concierto también. Y está por ahí activo, estaba trabajando todos los martes por la noche en el Cuarto Poder con Jay Fonseca, siendo parte de los panelistas ahora mismo. ¡Qué duro! ¡Está gozando! Yo lo usaba mucho para que él me pusiera al día con los periodistas y eso, porque yo no podía confiar en todos y entonces él me decía sí, este sí, este no. O cuando era algo controversial, él me llamaba así, yo le contestaba VIP. No, no era así, pero... Hasta a veces le conseguía entrevistas con algún otro atleta o algo. Me daban, Jaime, ¿tú tienes teléfono? Sí, sí, toma, pero no se le diga que te lo di yo. Dale, dale. No, pero él me supera fuego. Él me supera fuego. Entonces, vamos a hablar de eso, mano, de... Yo entiendo que es el momento más grande de tu carrera como luchador olímpico, Londres 2012. Que, que... Que, mano, este... Tanto tú como Curson hicieron historia, este, trajeron medallas a Puerto Rico. Curson la de bronce, tú la de... La de plata. ¿Cómo... ¿Cómo fue ese momento para ti de estar en ese podio, brother? Porque eso es un orgullo. Llegar a una olimpiada, tú dices que es un orgullo. Y los cubanos con la mentalidad que la respetamos. Pero llegar a una olimpiada, representar a tu país, en el evento deportivo más grande del planeta, es un súper orgullo de por sí. Pero terminar en el podio, recibiendo una medalla, tiene que estar súper cabrón. ¿Cómo tú te sentiste en ese momento? Pues, mano, pues definitivamente... Sí, sí. Es un orgullo bien grande. Yo... Yo fui también a la olimpiada pensando que el otro muchacho era el que iba a coger medallas, Franklin Gómez. Yo sabía que yo tenía la oportunidad, que yo tenía el potencial y todo. Pero, pues, mi realidad era que yo estaba esperando que él fuera el que cogiera la medalla. Cuando él te enferma, entonces yo soy el que trato de coger la batuta y digo, ay, Dios mío, pues si él no pudo, pues, coño, permíteme por lo menos ganar una peleita o dos. Y entonces, pues, fue en el transcurso de la competencia cuando yo fui cogiendo confianza y dándome cuenta que de verdad yo podía coger medallas. Entonces, al momento ya de cuando ya yo estaba en la pelea que me iba a llevar a la final, ya yo estaba puesto para convertirme en, no sé, en historia, en poder impactar los niños. Yo, Hacho, yo recuerdo y me enorgullece tanto que cuando yo gané la primera entrevista que me hicieron, todo sudado así, yo cansado y me bajé de la pelea que me hizo ir a la final y ya yo había asegurado medallas. Cuando me entrevistan, lo primero que había sido todo sudado es que yo espero que con este logro yo pueda impactar la juventud boricua, los niños, para que en algún futuro puedan hacer lo mismo que, gracias a Dios, yo había hecho ese día. Esa frase, sí, es oración. Yo estoy tan orgulloso que yo le dije porque es lo que yo sentía, es lo que yo siento y es lo que todavía me sigue moviendo, ¿me entiendes? Pero estoy feliz porque desde el principio yo estaba claro de que eso es lo que yo quiero hacer, ¿me entiendes? Cuando yo gané, yo no gané para mí. Yo quería que la gente supiera que nosotros somos humanos, que yo como arroz con habichuelas, que yo enfango con McDonald's a la vez, ¿me entiendes? Que yo soy una persona de aquí, yo vivo aquí, en la escuelita allí, ¿me entiendes? Y ya, y que así yo pude hacerlo. Así que no hay excusa porque yo también crecí con todas esas excusas de que los americanos, que Puerto Rico está chavado, que si nadie nos ayuda. Y aquí la verdad es que tú tienes que hacerlo porque sí, porque te da la gana y porque sí, punto. Y totalmente de acuerdo y el boricua cuando dice a meter mano, mete mano y no sé, y sigue para abajo y se tiene que morir, lo tiene que matar en la raya. El boricua es así. Y se crece, se crece, se crece en los momentos duros así, se crece. Y eso es bueno. Entonces, ganar esa medalla, mano, que fue un súper orgullo para los mismos los personales que vi, vi los encuentros, los pudo, tuve el honor de verlos y ver que ganaste, este, ¿verdad? Todo el mundo buscando el oro, pero, coño, la plata en lucha olímpica que Puerto Rico nunca se había visto en esa posición, en ese deporte. Y, mano, tú logras esa hazaña tan brutal que obviamente te gana el derecho de ser el abanderado para el 2016 en Río de Janeiro, que ganamos también medalla en oro con Mónica, tú sabes, fue como que dos olimpiadas de ensueño para los boricuas y para demostrarle, verdad, a lo, como tú dices, a la juventud que sí se puede, sí se puede y cuando uno tiene la patria en el corazón y las ganas de echar para adelante y la disciplina, se puede llegar bien lejos y lograr grandes cosas como las que ustedes pudieron hacer y ponernos el nombre de nosotros tan en alto que yo personalmente aquí te lo quiero decir, yo creo que de parte de la legión de los cuatro gatos, como yo le digo en mi combo, te damos las gracias de todo corazón por eso, mano, de verdad que sí. Un placer, un placer, para mí fue bien, fue bien bonito ser abanderado, yo siempre he dicho que ser medallista es algo bien difícil y algo que son bien pocos las personas que pueden decir que son medallistas olímpicos, pero todavía menos son las personas que pueden decir que son abanderados en una olimpiada, porque medallistas pueden haber varios en una sola olimpiada del mismo país, pero abanderados son menos, ¿me entiendes? En Puerto Rico, en Puerto Rico pues sí los medallistas son menos, pero si nos vamos a nivel mundial, ser abanderado es súper más específico, ¿me entiendes? Es más difícil, es más especial esa situación, entonces por yo haber nacido en República Dominicana cuando Puerto Rico me dice ser abanderado, pues para mí fue, valió el triple, ¿me entiendes? Eso yo no me lo esperé nunca, a lo mejor para los libros ese me tocaba a mí, pero yo nunca lo vi venir de la forma que fue, que fue como con mucho amor y respeto de los federativos, del Comité Olímpico, para mí vale mucho, de hecho, en ese momento se estaba hablando también de Ariana Díaz, que ella podía también ser abanderada y wow, y el acercamiento que tuve con los papás, con el papá de ella y la gratitud de no mira, el momento de ella va a llegar, ¿me entiendes? Tranquilo, este es tu momento ahora, para mí fue sorprendente porque por lo general todas las federaciones abogan por sus muchachos, pero el poderle conocer como que, como que, pues me la querían dar a mí, ¿me entiendes? por lo que yo había hecho y la enseñé eso, pues para mí fue, valió mucho más, ¿me entiendes? Yo me quito el sombrero ante ese señor y él se ganó con mi corazón en ese momento, pero por mil, ¿me entiendes? Él y su familia porque al final el trabajo que él ha hecho ha sido eso, por eso te digo que pensaba que iba a ser porque ella también es una librería olímpica, como el caso de Corangor, que era un luchador que ganó la medalla de oro en Atlanta 96, este, ahora tienen ahora a Stevenson, Chad Stevenson, creo que es, que es otro, otro gran luchador olímpico, ¿cómo te sentiste cuando te dijeron el senador Luis y si en alguna forma o en alguna circunstancia te gustaba por alguna razón la lucha libre o fue algo que te tomó por sorpresa y fue un reto más que quisiste explorar en tu carrera? Pues yo desde los nueve años cuando yo comencé a hacer lucha, yo siempre pensé que era lucha libre, yo comencé la lucha pensando que era lucha libre, a mí me encantaba la lucha libre, el Undertaker, el Hulk Hogan, The Rocks, yo era de la Attitude Era, ¿me entiendes? Yo estaba así en los tiempos cuando esto era de verdad, entonces, cuando llego a la Olimpiada que obtengo la medalla y todo eso, rapidito, así, yo creo que a los dos días de yo tener la medalla ya se me acercaron y me dijeron que querían que yo fuera a un tryout y eso y yo estaba súper emocionado, yo, ¿qué? Y yo, y fui para allá para hacer el tryout, lo maté así yo, fui flá para atrás y todo, boom, brinco, yo no le tenía miedo a las cámaras, todo súper bien, entonces, cuando al final me dicen cómo funciona la cosa de verdad, cuánto me van a pagar y que tengo que vivir hablando y que me tengo que ir sin auspiciadores y eso, pues fue como que y adiantro, yo pensaba que iba a ser un poquito más fácil, pensé que me iban a pagar mucho más dinero, entonces, pues fue como que, mira, ¿sabes qué? Yo todavía tengo la espinita de la próxima Olimpiada, déjame ir a la próxima Olimpiada en el 2016 y volvemos a hablar, pues efectivamente así fue, fui a la Olimpiada del 2016, aunque no cogí medallas, ellos se me volvieron a acercar y me dijeron, mira, ¿todavía te interesa? Le dije que sí, esta vez me preparé más, ahí es que aparece Mike Mendoza y el vikingo y entonces pues ellos me ayudan un montón, me ponen a otro nivel, yo llego allá, ahora sí, haciendo flip-flap a través de las terceras cuerdas, ya yo sé hacer un montón de técnicas así que son bien difíciles y ya yo por la lucha pues ya yo podía coger las cosas bien rápido, ya yo, yo hablo en inglés y en español, ya yo podía tener un personaje, ya yo sabía lo que es la escena, entonces yo fui allí y ellos terminaron que hasta me promocionaron, si tú pones ahí mi espinado en WWE, sale hasta un video de todo que ellos ya me estaban promocionando como para empujarme de que sí, sí, te queremos, tú vas a estar aquí, y cuando me siento con ellos así, yo súper pompeado que nos hablamos de dinero, lo mismo, y entonces ahí llamé a Carlitos Carrián Cool, llamé a Primo y Épico, que son los puertorriqueños que han estado allá más recientes y los tres me dijeron como que bueno, tienen que cogerlo con pinza porque está gente y ya, y ya, y entonces pues en resumen pues decidí no ir, ¿me entiendes? y pensé que fue la mejor opción, en mi corazón estaba ahí, yo soy chingada con estar allí, pero yo prefiero ser la cabeza del ratoncito aquí que la ola del león allá grandísimo. Ok, nítido, mano, y en totalmente entendible porque los contratos de desarrollo como tú dices, no son de un dineral, este, y esos primeros meses son de training y, y es un poquito struggling, es struggling la cuestión. No, te tiene que gustar y tú tienes que ser joven, tienes que dejarlo todo para ir allá, eso tiene que ser tu sueño y luchar por él, pero en mi caso pues no era tan... No, no era viable porque tenía otras opciones también acá y otros proyectos y otras cosas, pero también... Otra que estuvo a jugar fue la UFC, que también la UFC, ellos se me acercaron y yo, me volaron, yo conocí a Danaguay, yo fui a una pelea de ellos con ellos allí y nos sentamos allí y me dijeron, dime cuánto, y yo, espera, espera, ¿cómo que dime cuánto? No, lo que tú quieras, dime cuánto. Eso sí me hablaron de dinero, porque ellos querían que hicieran demasiadas peleas y yo, chico, pero vamos a bajarle hace un poquito, vamos a hacer cinco peleas, por lo menos, tres, no, no, tanto, y tú dime el número, olvídate, pero, ay, no, está chingando tan duro. Entonces, Diantre, UFC te ofreció también que UFC también es una plataforma mundial y está brutal, pero sí, ahí, ahí hay que, ahí se dan a arrancarse la cabeza, literalmente. Esa gente no relaja, me dijeron, no relaja, y yo, no, no, espérate, suave, vamos a hablar de cinco, de tres, estamos, todavía creo que están buscando un puertorriqueño que le meta bien duro y que ponga a la gente de la UFC a gozar, porque Puerto Rico paga mucho por pay-per-view y en el boxeo y todo, pero en el UFC, pues no tenemos un borico así. Una representación ahí full. Así, pero así que sea así, de otro nivel. Entonces, Jaime, te pregunto, porque mencionaste Mike Mendoza y Vikingo te ayudaron mucho y tú de la misma vez ayudaste a Mike, porque si no me equivoco, el primer dojo que él fundó fue gracias a ayuda tuya también, ¿correcto? No sé cómo sabe eso, ese es súper VIP, pero sí, sí, yo trato de no decirlo ni andar por ahí, ¿me entiendes? Yo lo ayudé de corazón, él me dio la mano con eso de la lucha libre, él no me cobró ni un peso, yo le conseguí también que él pudiera darse una experiencia de ir allí a la WWE y hacer un tryout, también sí lo ayudé con lo del dojo y eso, pero ha sido de corazón, él es una persona súper especial, súper trabajador, él no es muy expresivo, él no anda en las redes sociales así mucho, él no le gusta los revoluciones y así en su esquinita, tranquilito, ha ido echando para adelante, para mí es una persona exitosa, sí, y lo respeto y lo admiro un montón y él cuenta conmigo y yo sé que yo cuento con él siempre también. Entonces, ahora, actualmente, ¿ya te retiraste de la lucha olímpica o te mantienes de alguna faceta de entrenador o algo así por el estilo? No, no, yo hace un tiempito, hace como dos semanas pues ya me retiré, oficialmente, ya no voy a ser más atleta, no voy a competir ni nada, pero por ahora pues no, no quiero bregar con la lucha, la federación, entonces yo terminé un supermai con todo el mundo allí, no estoy muy feliz con el deporte, pero, pero el tiempo, eso es tiempo nada más, eso, unos cuantos meses quizás, yo voy a terminar ayudando al deporte porque es lo que me gusta y yo sé que mi sueño, por ejemplo, mi sueño en el futuro a largo plazo es ser presidente del Comité Olímpico, ser secretario de Recreación y Deporte, es bregar con el deporte en general, ¿entiendes? que yo sí pienso bregar con el deporte, pero quizás por las oportunidades que he tenido y por lo de la medalla y eso, pues quizás pueda ayudar a más personas, a más deportes, en vez de simplemente encabonarme en el mío. Entonces, para ir concluyendo, mano, porque yo tuve el privilegio, primero que casi todo el mundo, de ver la película La Superestrella en Casa de Transporte, yo la vi ya, yo la vi completa, hace como un par de meses, yo la vi completa, y vi tu actuación, y bro, te tengo que felicitar, le metiste brutal, o sea, me la compré, el papel de Carlos Colón, tanto en el ring como fuera de, este, la actuación estaba en ti, sabías de actuación, o como tú dijiste ahorita, no le tenías miedo a las cámaras y fue un reto nuevo que quisiste aceptar. Pues mano, pues yo siento que Dios me fue poniendo poco a poco cositas en el camino que me fueron ayudando a ese momento, ya ya había salido en comerciales, esto de salir, bailar frente al público, es bien parecido a actuar también, ¿me entiendes? Tú sabes por dónde vas a entrar, cuándo sale, la rutina, es bien parecido de la gente diciéndote por los walkie-talkie, che, ok, entra, entra, cuidado, cuidado, todo eso me preparó para que cuando fuera, de un set de filmación, pues ya está el más tranquilo y eso, pero fue mucho más difícil de lo que yo esperaba, le doy muchas gracias a que Transport, por ejemplo, confió en mí, pero también sabía mis limitaciones y me puso un coach, entonces pues Mariana Aquiles, que fue entonces mi acting coach, Sancho me llevó a otro nivel, me ayudó un montón, cosas bien sencillas y que para mí, yo nunca me la hubiera imaginado y eran boberitas para ella y hacían que yo luciera mucho mejor y yo acá yo, ya, bueno, yo vi, yo vi, tus escenas están bien chéveres, hermano, y especialmente las que son backstage fuera de lo que es la lucha libre cuando está con la que, lo que va a hacer la esposa de Carlos Colón y todas esas conversaciones, o sea, ellos me probaron, ellos me probaron full, porque yo salí enojo, 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 a llorar son escenas de drama, tú sabes, yo dije, bueno, yo quedé bien sorprendido y con el elenco, con muchos de ellos, este, contigo quedé bien sorprendido con el que hizo de Chiquistar, fue otro, otro brutal que le hizo, casi todos lo hicieron brutal, pero esos dos fueron los más que se me quedaron en la cabeza, el que hizo de Chiqui, el que hizo de, el que hiciste tú, ay, y el que hizo Juanpi, de mi hermano, de TNT, que ese fue como que, wow, cuando yo vi a Magalia haciendo de mi malla al principio, eso para mí fue, anyway, este, no sé, tú no la has visto todavía, yo la vi ya hace tiempo y, y, está brutal y la gente, cuando salga, van a gozar con eso, brother, este, hermano, yo sé que ahora mismo está ocupado, tiene, tiene una actividad, cuéntanos de la actividad, de lo que estás haciendo para que la gente sepa ir cerrando con eso ya mismo, pues ahora mismo, ahora mismo estoy en el carro, estoy con unos panas que están, mira, aquí están, Vlad, Chanilza, mira, nosotros estamos a fuego, este es mi cordillito, estamos haciendo mil cositas desde el librito de Jermito el Vencedor, desde, tengo un estudio de música donde vamos a, yo tengo un artista que estoy manejando también, tengo un lugar de fotografía donde Chanilza la fotógrafa y vamos a hacer videos musicales y todo esto, a mí me encanta la industria, a mí me encanta la televisión, el cine, así que voy para allá y ahora actualmente estoy también con un grupo que ya yo estaba desde antes con ellos, el grupo Fox Cancer, que es el de Gato y Danilo, entonces pues hemos hecho sin número de actividades y ahora pues vamos a volver a retomar y estamos hoy, ahora mismo lo que vamos a hacer es una practiquita, un fogeito con un grupo, estamos mojosos, hace tiempo no jugado, entonces pues vamos a calentar los motos un poquito para volver a retomar otra vez lo de hacer actividades para renovar fondo para personas que tengan cáncer. Brutal hermano y admirable por demás, donde la gente puede seguirte en las redes sociales si quieres saber de ti y de todos los proyectos que estás envuelto Jaime. Pues en todas las redes yo soy Jaime Espinal PR, gracias a Dios pude registrarse el hombre antes que alguien, así que en todas las redes Jaime Espinal PR, y por ahí el librito de Árbitos Pensadores es mi próximo proyecto a corto plazo, el librito yo quiero que sea parte del departamento de educación, yo quiero que el librito esté en todas las escuelas y que la gente lo lea y es una serie de tres libros, el primero es El viaje a la isla del lado, que es como yo llego del pueblo norteamericano aquí, y es un cómic, es un librito para niños chiquitos, para jóvenes, así desde que aprendan a leer desde 6, 7 años hasta los 15, 16, 17. Brutal, hermano, de verdad, un placer, gracias por aceptar estar aquí, sacar de tu tiempo, de tu ajetreado schedule para sacar un rato con nosotros, mi respeto siempre, brother, gracias por todo lo que has hecho por la juventud, por la isla, y yo sé que tu misión todavía no termina y te falta mucho por dar, desde acá, brother, me quito el sombrero, de verdad, usted es un caballote, usted es un ejemplo a seguir, y nos diste una gloria enorme, ese 2012, ayer en Londres, de acá te deseamos simplemente lo mejor, el mayor de los éxitos en todo lo que te propongas, mucha salud para que continúe haciendo esas buenas obras y esa buena labor que la gente de Puerto Rico debería emular y todos deberíamos seguir el ejemplo de este caballero que está aquí, que ha sobrepasado un montón de cosas en su vida y mira dónde está y todavía no para, quiere seguir, este ha sido Jaime Espinal que estuvo con nosotros en la vuelta, brother, de corazón, un abrazo, éxito siempre y gracias por todo, brother. A ti, muchas gracias, gracias por derme la oportunidad, gracias por esas lindas palabras, te deseo lo mejor y si te trancas con algún artista o algo me avisa que yo lo tostoneo por acá, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, porque tenemos que apoyarte, tenemos que irse a para adelante y gracias por lo que estás haciendo y mete, mamita, no te quite. La vuelta. Gracias, mi hermano, la vuelta, porque este ha sido nuestro medallista de oro Jaime Espinal que estuvo aquí con nosotros en la vuelta, a todos ustedes, gracias por estar aquí, vean esto, compártanlo, denle a las notificaciones para que le salga todo el contenido y una vez más, Jaime, muchas gracias, este ha sido Jaime Espinal, yo soy Tenis Rivera, un episodio más de La Vuelta Podcast, un podcast con actitud, nos vemos la próxima. La Vuelta, un podcast con actitud, suscríbete ahora a nuestro canal de YouTube, La Vuelta PR, búscanos en Spotify, Apple Podcast, o en tu aplicación de podcast favorita.